El presidente de Uruguay, José Mujica Cordano, resaltó, valoró y se sumó al concepto social de la misión Manuel Espejo tras la visita del vicepresidente ecuatoriano Lenín Moreno a Montevideo. Mujica reflexionó sobre las personas con discapacidad que existen en su país, las cuales han sufrido por muchos años abandono. El mandatario uruguayo manifestó a Moreno su entusiasmo y solicitó asesoramiento sobre el programa para acelerar los pasos e implementarlo en beneficio de las personas uruguayas con discapacidad. Moreno también se reunió con el Gabinete Social conformado por los ministros de Salud, Desarrollo Social y Educación y Cultura, Jorge Venegas, Daniel Olesker y Ricardo Elrich, respectivamente, con quienes suscribió un memorando de entendimiento. En el tema que hoy nos preocupa y nos ocupa es el tema de cómo el Uruguay va a constituir y está construyendo una plataforma sobre el tema de cuidados. Uno de los grandes temas es la discapacidad. Evidentemente hemos escarbado un poquito sobre lo que usted está haciendo y creo que su presencia nos honra mucho para darle un impulso mucho más allá de lo que nosotros pensamos sobre la discapacidad. Cuando uno tiene una idea o una experiencia que le parece satisfactoria, suele contárselo alborozado, alegre, a aquellas personas, por supuesto, de su entorno, a aquellas personas con las cuales, cual uno más está cercano, es el entusiasmo que hemos venido a comunicar y que lo estamos comunicando por toda América Latina. Para Andes, Robertson Vincenzo. Gracias. Gracias.